un destape bomba ha puesto a temblar al compinche de castillo y ex ministro de comercio exterior y turismo hablamos de roberto sánchez y es que el camarada de castillo que estaba pasando piola pensó que nunca nos enteraríamos de sus ocultas fechorías todos recordamos las frases de castillo no más pobres en un país de ricos no más pobres en un país rico palabra de maestro pero ahora ya sabemos que castillo sólo se refería a sus compinches y amigos y es que se ha descubierto que de la plata de todos los peruanos roberto sánchez el ex ministro chotano gastaba y se alimentaba vorazmente de lujosos y abundantes banquetes platos que no sólo degustaba él sino también sus chupes y los miembros de su familia y no sólo eso sino que usaba la plata de todos los peruanos para lavar sus ropas y sus camisas sucias toda la plata despilfarrada salía de la caja chica del ministerio y se revela por ejemplo que en sólo dos platos de ceviche roberto sánchez gastó 200 soles yo recién veo esto miras son montos mínimos 204 soles en dos platos de ceviche un arroz chaufa dos causas dos derrubados 204 345 debe haber sido una reunión seguramente arroz con mariscos causa de langostino ceviche de temporada chicharrón de pescado merengado de chirimoya piqueo turístico total 475 soles los gastos de la caja chica del ministerio de comercio exterior y turismo y eso es una infracción cuando roberto sánchez era ministro los hallazgos traspasan lo normal y abre el apetito sánchez trata de justificarse y alega que los mencionados gastos fueron debido a reuniones de trabajo pero la farsa se le cae cuando las facturas demuestran que muchos gastos se hicieron en días feriados no laborables para el sector público como el 8 de octubre del 2021 donde se registra una boleta con el total de 327 soles por pollo a la brasa el día 8 de octubre del 2021 día feriado se gastó 327 soles 20 en pollo a la brasa algunos feriados por ejemplo hemos hecho jornada de trabajo con todos los funcionarios el famoso menú buffet del congreso queda chico sánchez no perdonaba cientos de soles gastados por días en platos que iban directamente al despacho del ex ministro en una de estas disfrazadas reuniones de trabajo se presentó la madre de la hora congresista para ella pidió lomo saltado parihuelas y cachemas también se encuentran en la lista de alimentos preferidos por sánchez nunca pidió este parihuela de no imposible cachema frito imposible lomos saltados igual hay que averiguar quiénes saben su nombre aquí no dice no yo no puedo decir eso aquí no dice roberto sánchez reunión de trabajo de ministro un día lo visita su hermano y su mamá y ese día se pide dos lomos saltados un tallarín saltado imposible yo estoy seguro que si revisamos y vemos al detalle porque acá lo dice roberto sánchez lo niega pero aquí se observan las pruebas esta factura es de un exclusivo restaurante en miraflores se registra el 19 de octubre del 2021 hora 12 y 54 del mediodía el pedido dos lomos saltados y un tallarín saltado la cuenta es de 150 soles y todo es para llevar al ministerio coincidentemente esa misma fecha a la hora de almuerzo el despacho ministerial recibe a las siguientes personas sánchez palomino william ricardo y palomino de sánchez sabina hermano y madre del ex ministro y como dijimos antes por si esto no fuera poco el dinero de todos los peruanos también lo utilizó para pagar el lavado de su ropa sucia y sus camisas en lavanderías como era de esperarse roberto sánchez lo niega todo pero ya quedó recontra cochinazo el propio roberto sánchez se da cuenta y revela que hubo otros gastos por tu vez un importe por ejemplo dice acá lavado de prendas etcétera 38 soles lavar a sus sacos o que lavar debe de ser las camisas diversas de había más de 20 camisas así como lo oye con el dinero de la caja chica es decir también con el dinero de todos los peruanos se lavaba parte de la ropa del ministro y de su equipo como vimos el ex ministro intenta justificar sus fechorías reflejadas en los documentos oficiales de gastos de la caja chica del ministerio de comercio exterior sin embargo fue desmentido por la experta en contrataciones cecilia ruiz quien afirma que no existe una congruencia entre la agenda del funcionario las visitas y los supuestos gastos de caja chica que han servido para atender estas supuestas reuniones saben su nombre porque dice reunión de trabajo de ministro si está bien lo que pasa es que como te digo puede haber reuniones varias y todo no el hecho de que sea caja chica también es recurso público y ese recurso público se debe gastar de una manera eficiente en mi opinión lavarle las camisas a un ministro no es un gasto eficiente no es un gasto que tengamos que asumir toda la sociedad sin duda alguna que este sinvergüenza ha quedado al descubierto esta es una más de las razones por la que este compinche de castillo quería que el chotano siga al frente del poder como sea con estas evidencias sólo se comprueba una vez más que esta gente sólo entró al poder para robar